Nos vamos ahora con la información a Brasil, sobre todo en la ciudad de San Pablo, pero también en la de Río de Janeiro, hubo violentas protestas. El motivo aparentemente es el aumento de la tarifa de colectivo, pero lo que llama la atención es la violencia con la que algunos grupos salieron a las calles, en algunas zonas sobre todo de San Pablo, una protesta que fue convocada a partir de redes sociales por el movimiento Pase Libre. Esto por un lado, por otro también la policía de Brasil fue muy dura en los enfrentamientos con estos grupos que ya tenían violencia en las calles de San Pablo. Además hubo una movilización pacífica, la que estamos viendo en Río de Janeiro, unas 2.000 personas se concentraron en el centro de la ciudad y marcharon pacíficamente por las avenidas Río Branco y Presidente Vargas, en protesta también contra el alza de las tarifas de los colectivos. Este sería el motivo que desencadenó esta ola de protestas, en algunos casos muy violentas, sobre todo por las calles de Río de Janeiro.